Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daemonium desde Tera Me comentasteis que porque no lo probaba, vale, y bueno pues es un poco lo que quiero hacer Quiero hacer unas primeras impresiones, quiero ver otro juego de rol y vamos a darle un poco de caña a esto Bueno, por lo que estaba viendo en la intro, un poquito lo mismo de siempre, vale, lucha de la luz contra la oscuridad No he visto dentro de las razas, he visto como razas etéreas y tal, todos así como con alas y cosas por el estilo Todo como muy chulo, la verdad, gráficamente me ha gustado, gráficamente me está gustando cada vez más O sea, muy rollo lineage en el punto de las armaduras pistosas y todo eso, vamos a hacernos un male ¿Por qué tiene cuernos? Vale, ehm, castanic, ehm, Kuning, Fieri, I'm ready to save their destiny, ok Vale, pero esto que son, estos son castanics, tenemos humanos Está chulo, eh, no es por nada O sea, vale, podemos ver por aquí tenemos, ehm, el, ehm, corpulencia, ¿no? El, ehm, complexity ¿Cómo se llama, macho? Esto tiene, tiene su nombre Es la corpulencia, ¿no? Básicamente, o sea, el, la, ¿cómo se dice? No es complexidad Ah, tío, no me acuerdo la palabra, bueno, da igual Eh, vale, eh, la defensa, eh, la, el ataque, ¿no? Y la asistencia Me mola esto porque solamente vienen, vienen cuatro, cuatro habilidades en principio O sea, cuatro características, digamos, para que no nos liemos Porque hay muchas veces que estos se lían, pero cosa mala Empiezan a hablarnos de cosas y, y es una locura Estos son los Saman, los Saman, por mucho que parece que son como malos, en realidad son buenos, ¿vale? O sea, por lo que he visto en el vídeo, estos salen con los humanos Así que, muy malos no pueden ser Eh, amigo mío, se te notan un poco las texturas en lo que viene siendo la zona abdominal Aparte que tienes el abdomen en, en rombo, tío, cosa más rara Eh, altos elfos, estos no pueden faltar nunca Vale, eh, complexity a tope, tío Tanking, offense, support Quisiera mirarme algo que sea un poco tanky Porque una de las cosas que me pasa normalmente es que las partidas las tengo que hacer Oh, un panda, no, es un rat... ¿Qué es esto, tío? Es un hámster Es un puto hámster, popori Es un hámster Llevamos un hámster No llegan... le faltan dos barritas para lo del tanking Pero es un hámster, tío Vale, hay clases, por lo que estoy viendo O sea, ahora lo miramos, vamos a mirar primero ¿Y esto qué es, tío? ¿Es un conejo? ¿Es un conejo mujer? Vale, eh, mala frase Eh, pero, pero, a ver esto Son como hadas, ¿no? O algo así No sé, me recuerdan un poco a... a los enanos de Lineage Y el baraka este, esto es... esto es tela, ¿no? Esto es un hombre gordo gigante Tiene buena pinta Vamos a ver, clases que tenemos Tenemos el warrior, tenemos el priest Que también está chulo Lancer, ¿en serio? Han hecho una clase que es... Un lancero, normal y corriente Místico Ya sabemos lo que toca con esto Ah, bueno, y en función de lo que vamos seleccionando Va cambiando por aquí el... esto O sea, que realmente lo que es la clase... O sea, la raza no nos afecta para lo que es las distintas... Habilidades si nos afecta esto El de slayers DPS, melee y light armor Bueno, lo de armadura ligera me jode un poco Ah, vale Create a Reaper, no podemos hacerlo Berserker Los Berserker siempre molan, la verdad Ahora, tanking, menos uno Only castanic and high health Vale, eh... high health Vamos a verlo ¿Qué es esto? Gunner ¡Yo! ¿Qué me estás contando? ¿Pero dónde va sin armas, socio? Esto... son los... los enanos del Dragon Sun Son los mecánicos a vapor Vale, podría estar chulo llevar ahí un... Oh, el sorcerer la verdad que mola un huevo Con las chorradas estas Está chulo, eh Only human females can be brawlers Ok, pues vamos a verlo Madre de Dios ¿Dónde vas con ese tanga? Hija mía Vale Arquero Arquero también me ha gustado siempre Como... Only aliens can be ninjas Vale Hostia, no te lo pierdas O sea, que los enanos son ninjas Laika boss Es Yasuo, tío Bueno Eh... Vamos a ver ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Pues... Es que hay varias que me gustan Esta, por ejemplo, la veo bastante compensada Lo que pasa es que tenemos que ser un alien obligatoriamente Y la raza, yo que sé No me mola mucho Los popori molan Vale, pero yo creo que me voy a cansar bastante Tío, es un pug Es un pug Tal cual Me voy a cansar un poco pronto de ellos Yo creo que a lo mejor si hacemos... Gastanic no Los aman También es que me voy a cansar Yo creo que me voy a hacer un... Un female de estos High health Oh, pero es que como me tiré bastante tiempo jugando Como me haga un personaje mujer Luego después voy a decir Meh Meh ¿Sabéis? A ver Hostia, el baraca este la verdad que mola, eh Para hacerte un tanque con esto Tiene que molar un huevo Vale, pues yo creo que va a ser Va a ser, va a ser, va a ser, va a ser Un humano no, ¿vale? O sea, pretendo salir un poquito del... Ah, ¿por qué no, tío? Toma por culo No podemos hacer un ninja Porque me gusta... Es que me gustan mucho las estadísticas estas Venga Customice Dale duro Madre de Dios Si es super egi A ver Oh, esta mola mucho Mira que colética El rabo la verdad que es un poco tieso, ¿no? Orejita de demonio, tío Oh, madre mía Esos rulos Me mola este Para un ninja, ¿no? Tiene así como muy... Muy rollo japo Hola, ¿qué hace? ¿Por qué me cambias...? ¿Por qué me cambias el pelo? Ya, ya, ya Déjame este, anda Que me gusta Face Vamos a ponerle una cara de mosqueo, ¿no? O algo así ¿En serio? Solamente tengo... Oh, tiene un ojo de cada color Me encanta ¿Cómo se llamaba eso? Era... Ah, no me acuerdo ahora el nombre De cómo se llamaba esto Pero tiene su nombre Hay personas Muy pocas Que lo tienen Vale, a esto le podemos dar Le podemos dar un poquito de... De rollete No creo que lo... Yo que sé No lo quiero tocar mucho Si acaso Si puedo cambiar el... El color o algo Pero no puedo cambiar nada aquí Así que me da igual Y el outfit Vamos a ver una que esté chula Aléjate, anda, primo Ese outfit está bien Ese no Porque se va chocando Ah, este rollo ninja Mola, tío O este, este 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 rollo ninja Ahí a tope No sé por qué no No puede llevar pantalones Es algo que me... Me aturde un poco Este sé que me gusta Suena... Suena como bastante apropiado Y ya estoy dejándolo Bueno, venga, sí Master de Minion Vamos a ponérselo Lo mismo me dicen Que lo de Master Se lo tengo que quitar Suele pasar, ¿vale? Pero... Vamos a probar Oh, se lo ha comido Perfecto Tiene buena pinta, ¿eh? Venga Vamos Mira todo, Happy Venga Soy una ninja Venga Vamos para adentro Corren como Naruto Me mola Vale El Quick Mark Combat Exclaim Movimiento Me imagino Habilidades Vale, muy rollo mitología Dioses contra titanes Este es el árbol Muy rollo El tema de que haya Un árbol Top fuerte El mundo Los grandes estudiantes Y magicians Vengan a estudiar El árbol divino Y protegerlo Mágicamente Erraron la isla De los recordes mortales Pero no Antes de que Las fuerzas de la mal Levanten Su propio campeón Ok Ok Hostias Madre mía Bueno Buenos bitmaps Para hacer esto Vale Tenemos movimiento Lo típico Oh, es súper fluido Me gusta Me gusta Es muy fluido El movimiento Vale Me gusta Vale Barra de vida abajo Menú arriba Por alguna extraña razón Esto no se puede cambiar De alguna forma Hola Misterios Arcanis ¿Tienes algo para mi? ¿Cómo se le da a este Para que hable conmigo? Oh Tiene dash Madre mía Me acabo de enamorar Vale Tenemos el uno El dos ¿Cómo ¿Cómo hablo contigo? Primo Es que aquí Así ataco Pero ¿Espacio? No Salto Press F Vale Ok, gracias Es un lugar tan lindo Esta isla No hay duda Bueno Ya sabéis como va esto ¿Vale? O sea Se supone que estamos en la isla Esa Imagino No he mirado para arriba Pero me imagino que habrá Un árbol Totocho Vale Eh Greetings Ninja You must be Bueno, lo típico Hola, bienvenido Experiencia Aceptar Vale Eh Acércate a la A la raíz de Tiaran ¿No? A ver El mapa este Es como muy molesto ¿Esto no se puede hacer más pequeño o algo? Es muy molesto Un mapa tan jodidamente grande Vale Me raya un poco lo del tema De que se mueve con las teclas Es estilo wow Eh Pero es hasta que me Hasta que me haga con ello ¿Qué es esto, tío? Son gallinas De 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 esta época Dios Ya ves Me acabo de cargar A los dos pollos estos No son pollos, tío ¿Qué son? Oh Vale Me gusta Me gusta Venga Aquí está el Tiaran's Root Vale Que es una raíz del árbol Inmenso Oh mira Parece como una estrellita Para indicar que hemos llegado Neh Completa Eh A Crying Shield Eh Papapam Esto es todo lo que necesito Por hoy Vale Hay Dos misiones Una tengo aquí Que se entrega Hoy no entiendo por qué la otra aparecía Esta aparece con un interrogante La otra, ¿no? Tienes que encontrar a Zozo Muy bien Vamos a ver dónde está Zozo Yo lo que tengo ganas Es de darme de hostias Pero Te busco a Zozo No serás tu Zozo, macho Estabas al lado, entonces ¿Qué es esto, tío? Me está hablando un mapache A lo mejor las raíces De 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 este árbol Es en realidad Una planta de marihuana gigante Y están todos Locos en este Sitio A ver Hola Oh, vale Aparecen encima los ¿Esto se romperá? No, de verdad Era mucho ¿Esto qué es, tío? ¿Una cabra? Ah, la cabra no la puedo matar Qué fuerte, tío ¿Por qué no puedo matar la cabra? Misterio un arcanist ¿Puedo hablar con ellos? Me gusta Lo de los temas de que haya A ver Al margen de que no me vaya a entretener ahora En entender la historia Y todo ese tipo de cosas Pero me gusta Que se puedan ver más cosas Vale, por aquí hay un muro invisible Estas cosas en mundo abierto No me gustan ¿Vale? Esto de que de pronto Hay aquí un muro invisible ¿Por qué? No No me gusta Así que ya nos está dando Un poco Una idea de que No es exactamente Un mundo abierto ¿Esto qué pasa? ¿Que hay que romperlo o algo? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Quiero pasar ¿Qué habla con alguno de estos? Para que me abran el Ah, vale Mira, mira, mira Puedo interactuar Oh, qué guapo eso O sea A ver Aquí a esto Tú le puedes dar Mira, para que lo veáis Eh Marcas el objetivo, ¿no? ¿Veis? Y aparecen aquí Como distintas opciones A ver Esto dice Apreta Q Esto que es asistencia Me imagino Tanque o algo No lo sé A ver Espérate Seis de buses Foranias Dul O dol Como sea eso Vale, otro Otro que ha pensado Lo mismo que yo Bien, giren Pero creo que no podemos Pasar así como así Yad XS ¿Qué es esto? Buddy App Esto Creo que lo han puesto por ahí Eso no estaba antes Al menos Yo no lo he visto Vale, por aquí atrás Eh No se puede continuar O sea que está claro Que hay que hacer algo ahí No se Eh Habrá un registro, ¿no? De misiones o algo así A ver Raid Management Raid Ya Ya con eso Ya me ha gustado Con la Q Para seleccionar objetivos Y aquí no está la Q L Vale, pues Lo Perfecto Venga Eh Discobertearán Desarrollar Tal Ta, 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 tal Vale Esto simplemente Que me han enviado Para dar ayuda Pero ya está terminado Esto es lo de Zozo Y esto que hay que desbloquearlo O sea Pues Tiene que estar aquí Entonces El Lo que haya que hacer Tiene que ser aquí Me imagino Pero esto le puedo estar Pegando hostias Hasta el día Del juicio final ¿Verdad? Que no va a cambiar nada A ver amigo Habla conmigo ¿Qué me dices? Eh Bueno Este es simplemente Ay tío Que manía De Clicar Para moverlo Ya se me quitará Pero de momento La tengo ahí puesta Aparte que En el Wo Apretabas el botón central Y también También se quitaba Vale Aquí tenemos cosas Para hacer Que es el Thornbus Este Examinemos Oh Zozo Aquí está Vale A lo mejor Es que no me dejan irme Hasta que no Hasta que no Hice esto Lo bueno que tienes Que puedes ir apretando La F Y vas hablando Con todo Super rápido Vale Ahí está la misión Ok Estamos seguros Aquí, ¿verdad? Eh... Guido de Minto Breaker Doll Vale, o sea que La habéis roto Putos Putos Items Square Oh, vale Me han dado algo ¿Ahora qué? ¿Me tengo que volver a hacer Aclarar aquí? ¿O qué? No sé que me han puesto Me han puesto algo Pero no me he entrado Por aquí en el Sticky Grass Es, ¿no? ¿Esto es en serio? ¿Es para farmeo o qué? Vale Ya he cogido tres And now ¿Ahora qué hay que hacer? Presuno Uno para abrir el inventario Inappropriate target No No A ver Eh... Use the needle Sticky Grass To replace Ania Stool ¿Vale? Que es para reparar Simplemente con Con la paja esta Para reparar la muñeca Ahora Eh... Aprieta la... La... El botón uno Para abrir el inventario Bueno, el inventario Vale Lo vamos a hacer así Yo lo tengo en la I No sé por qué Vale Combining items Ya está Vale Well done Ya tenemos la muñeca reparada Ahora ya podemos hablar con esta El inglés que utiliza esto Es muy sencillo Vale O sea, no... No os creáis que... Que hay que tener Unos amplios conocimientos y tal Que va a ser que no Aparte que luego después Como pasa con todo Habrá un momento en el que No haya que hacer Absolutamente nada Simplemente reventar cabezas Y eso siempre gusta Oh, qué bien ¿Me va a dar la muñeca a mí? ¿Really? Bueno Pues entretenemos entonces A... A la muchacha esta Venga Que me tengo que ir, niña A tomar por culo a la niña Ya está Uh, la niña se viene conmigo ¿Quieres jugar? Oh, hola Vale Left click to attack Esto es lo que llevábamos un rato buscando Algo a lo que pegarle Una habilidad Maravilloso Oh Ahora, ahora piqueamos eso Hostia, esto está lleno, tú A ver ¿Cómo se piquea esto? Con la F, ¿no? Me imagino Vale, ok Madre mía Se le estoy abriendo el culo Que estoy detrás de usted Vale Me mola lo de que vaya con una tecla No haya que piquear en el suelo Eres más lento que yo por las mañanas, socio Vale Creo que hemos subido Hemos subido el level y todo, ¿no? ¿O qué? Ay, querrán que utilice la habilidad Pero la habilidad por alguna extraña razón Oh Madre mía Ya está Ya está Puedo utilizar Yusus Y todo ¿Cómo se llamaba esto? No es el Jareno Yusus Si alguien estaba dudando Pero tenía Tenía su nombre Que no me acuerdo Como se llamaba la mierda esta ¿Esto vale mi tiempo? Venga Oh, vale Clickturlean a new skills Doble corte Suena bien Por 37 de cobre ¿Dónde tengo yo el oro? Aquí ¿Dónde está el dinero, tío? No veo por ningún lado Por cierto, aquí tengo acceso a ayuda Pero me la estoy saltando Laika Boss Vale Por supuesto que estoy bien Que dice el otro Y dice ¿Estás bien? Soy el puto amo del calabozo Por favor No has conocido mejor ninja En tu puta vida Vamos, amigo Barcas Que vas a comer un poco de pene Ya simplemente por las animaciones Me está molando O sea, me parece que es súper fluidito Para jugar esto Uy, míralo Tiene cara triste Qué pena ¿Será porque lo he matado? Arrea Se están muriendo todos por ahí ¿Me puedo ir ya, no? Esto me imaginaba Luego pues habrá monturas O algo Alguna historia del palo Por cierto ¿Llevo una hada? ¿Conmigo? Vale Acercándose al sticky mood Aquí ¿Vale? Esto es ¿Cómo se llama? Mugre, ¿no? Tengo que coger tres de estos Ok Lo de que la tía vaya pegando gritos Mientras que está caminando No sé si lo termino de ver O sea, así como concepto Encontrarte a gente que va chillando por la calle Normalmente no te sueles acercar a ellos No sé Como idea, ¿eh? Pero Pero que No sé Me resulta un poco Emun ¿Has creado el The Vindy No of Isaac? Por un casual A ver Sé que se llama Edmund Era una coña Eh El The Star Oh, ¿me han dado un objeto? Por un casual Dame Dame misiones Dame misiones Tío, de verdad que lo del mapa A lo mejor lo puedo Es que el minimapa es muy De todo menos mini, ¿sabéis? O sea, es como inmenso Madre mía, que panzón tiene el gato, ¿no? Este podría ser el gato de mi madre Perfectamente Míralo Es el gato con botas Alimentadme, Ciofai Esto que parece que este Oh Muros invisibles Me encanta Es lo que más me gusta de los juegos Encontrarme muros invisibles Bueno, por aquí está Lo de la misión Pero no sé exactamente dónde La verdad es que la ambientación Me mola un huevo, ¿eh? Esto se parece un poco así Es una mezcla entre Rivendell Y la comarca, ¿no? Es ahí un Un rollete raro Está chulo ¿Eso será un portal? Por un casual Vamos a investigarlo ¿Qué es esto, tío? ¿Son los LEDs de la época? ¿Esto es la discoteca? Misterio Narcanist Están aquí a tope Con la magia, ¿no? Vamos a ver Esto, evidentemente Si tuviera un Un marcador de esos Que te dicen Tienes que ir a tal sitio Pues sería mucho más fácil Magic Instructor No, Tactic Instructor No, este sería el mío Learn skills Vale, hasta level 4 No puedo aprender la siguiente Vale, está bien eso Que vayamos sabiéndolo ya Para así estar pendientes Cuando lleguemos a level 4 De momento somos level 3 O sea que No falta nada Tío, vamos a Dice Tal tu Glenok ¿Y dónde pollas está Glenok? Ah, bueno, lo puedo mirar en el mapa Ahora que lo pienso Está por aquí, ¿no? Glenok, Glenok, Glenok Estoy en punto de verte Vale, aquí está Glenok ¿Os han dicho que tenéis Un Un moco Colgando ahí? A ver Eh, vamos a ayudar En el nombre de la ciencia Este es el pavo de antes Por cierto Que tiene Tiene forma de botijo ¿No? El colega Eh Approach De Eh Tiaran sampling ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí está el Tiaran sampling Estos son cosas que aparecen Por el suelo de pronto, ¿verdad? ¿Ahora qué? Habla con Glenok Hablamos con Glenok Tecania Vale Follow Ania to the storehouse Vale Madre mía Den habilidades Esta es Ania La chica mierda Esta de Venga Que te sigo Vamos Somos felices Joder Madre mía Bonita animación ¿Sabes? Pa, pa Y pega ahí el giro Y de pronto se le parte el cuello A la niña El giro que ha dado Ha sido un poco exagerado ¿No? Ese giro Vamos niña Mierda Que tiene las piñas cortas Que corro más que tú Te puedes ver el hojaldre Eso siempre me gusta Poder jugar partidas Madre mía Como pega otro giro de eso Yo creo en serio Se va a partir el cuello Se queda ahí Tetrapléjica Y te dice Sigue la señal A ver Zap Yard Esto es lo del Mood ese que había Tendremos que limpiar Ahora el suelo Este El suelo tiembla Por el impacto De algo ahí afuera Me acabo de cargar El árbol ¿Quieres jugar conmigo? No No quiero jugar contigo Oh Es Teddy Es Teddy Bear ¿Quieres a mí? Ahora se levanta Y empieza a decir No se llama Anya Se llama La Anya Porque es una de esas Venga Acepto Venga Una de esas que tiene nombre de Chony ¿Esto qué pasa? Que hay que partir cabezas ¿Verdad? Me lo he imaginado Podríamos hacerlo de una forma ordenada O podemos hacerlo a lo loco Que es como me gusta a mí Siempre tratándome a todos al mismo tiempo ¿Kawarini? ¿Era? No era Kawarini Era más corto New Skills Bueno, ahora pillamos las New Skills Vamos a reventar a todas estas Especie de chinchillas gordas Si no te importa Asumbo de ellos Gracias Todavía me tengo que hacer un poco Al modo de cámara Este Porque esto del Tarjetear aquí No va exactamente Como estoy acostumbrado ¿Sabéis? De momento me imagino Que será un poco Porque Porque es lo que hay Que son Son criaturas súper sencillitas Pero vamos La vida en general Baja poco Lo que Es además Es que se regenera Con el tiempo Así que Ni tan mal Skyfall Vale Aprender por 75 Me gustaría saber Donde tengo El El Cobre, oro O lo que mierda sea eso Vamos a mirar en el inventario Vale 11 de plata Y 10 de cobre Me parece bien ¿Y esto qué? Incre Increases En pi Espérate Porque a lo mejor Tengo aquí un objeto Del copón Y no me lo No me lo he equipado ¿Sabes? ¿Cómo se puede ver El personaje Con la C? ¿V? No Estos son los logros Tiene logros Y todo tío Creo que no lo vamos A pasar bien Con este juego Vale aquí está Vale perfecto Con la T Encantamiento No, no quiero encantamiento Quiero equiparme a esto A ver Tenemos equipada esta Que hace 44-13 Esto hace 45-14 Lo cual ya es bien Es un poquito más Equípate por favor Esta estrella Hombre La verdad que los iconos De los objetos Son un poco mierda Pero bueno No vamos a entrar tampoco A criticar ahora Oh tío Son como Como portalitos ¿No? Vamos a Vamos a probar La habilidad esa A ver A ver que tal Oh Vale Mátalo antes de que Reaccione Mola mucho La habilidad esta ¿Eh? El cooldown Ahí va No está mal Dale stop a primo Joder Le estoy dando Como si fuera El 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 Con la En lugar de Madre mía He comido Rabo He comido Rabo Eso es lo que Está pensando Ahora mismo Ese bicho Maravilloso Lo que Me jode Es que no me han Ah si HP recovery Bien Pica Vale Perfecto Se recupera vida Con los objetos Entonces en el suelo También Eso es bueno 3SF TwinTrack Hola amigo Estás hecho mierda ¿No? Parece ser No te preocupes Yo te defiendo Uh Han desaparecido Todos Madre mía El polo Lo están Reventando Tú Espera Deja el polo Tranquilo Madre mía Maravilloso O sea Vale que ahora mismo Los enemigos Evidentemente Pues no No son agresivos Y tal Todo ese tipo de cosas Pero Es tremendo Tío Está super chulo A ver el chela guardia Este vamos a hacer una bonita Esto cuando Cuando haya Enemigos Que sean un poco más complejos Esto va a ser crema Vamos Eh ¿Yo que tengo que hacer? Tengo que venir para acá ¿No? Creo que ponía O algo así Ah Tengo que matar A los argon strikers Vale ok ¿Por qué? Porque soy el puto amo Eh ¿Dónde hay otro argon De estos? Aquí Vale ok ¿Me ha dado? ¿Cómo lo ha podido dar? Tío Se ha utilizado ahí Mi jutsu He desaparecido Ahí solamente ha quedado Un tronco Que fuerte tío Mato a estos Y mueren todos de golpe Venga Emon Hazte un Isaac Ahí Vale Este está preguntando Por la Por la niña mierda Y el otro Madre mía Aquí se Se teletransporta Todo el mundo Menos yo ¿O qué? ¿Sí o qué? ¿Dónde? Sí Tienes un mal presentimiento Sobre esto De Argon Predator Approach Oh Qué guapo está Tío Ven aquí Primo Ven aquí Vamos a hablar tú y yo Sobre la enciclopedia En carta No tarda 27 veranos En darse la vuelta Esto que tiene Como Como Escudo Y todo ese tipo De mierdas ¿Verdad? Ahí me la he comido Pero va a ser bien Vale He dado la vuelta Para ponerme justo delante Buena opción Bien Bien Ignacio Oh De Argon Predator Summon A Spike Que tenemos que romper La Spike ¿Verdad? Ya está Ya está amigo Te has roto La Spike Hostia Largon Predator Me acaba de dar un viaje Míralo Chaval Oh La manejan Es un humano Me ha parecido Que era un humano ¿No? A ver Han pegado un viaje Ahí todo gordo Mira La niña mierda El hombre bolo Me faltan por conocer A estos Están jugando Con una raíz No me digas más Van a romper el árbol Y solamente va a quedar Una raíz Oh Esto ya es otro jugador ¿No? Tiene alas What the fuck A ver Madre mía Está mucho miedo Allá por donde paso Se van rompiendo cosas Vale Aquí está Wild Grey ¿Qué pasa contigo? Amigo Eres un viejo Vale Robes of Family Venga Tenemos que buscar A los niños Pero antes de eso Me voy a equipar ¿Qué tecla he dicho Antes que era ¿Era la V? No T T Vale Bueno me sale Lo de la ventana De encantamiento Pero no es la idea Espérate ¿Me mejora? 9-7 Me mejora Vale Ahí está Vale Y me sube la vida En 140 puntos Maravilloso Bueno la Wii No es que sea De las más agradables ¿Vale? No me convence mucho La Wii del juego Pero si me Me mola mucho Lo que es el tema De las animaciones Y tal Madre mía Emun Pues no eres alto Tú ni nada Socio Te tengo que mirar Desde abajo Te estoy mirando Desde la altura De tu penis No te emociones Vale Vamos para allá Aquí aparece todavía Como que hay Una misión No sé por qué Subli Specialist Venga vamos Y me mola mucho Lo del tema De que las zonas Vayan cambiando Conforme se va viendo La destrucción Esto Es algo Muy muy chulo Porque nos Nos permite Ir evolucionando En En la historia Vamos niña mierda Ayúdame Encontrar a tus amigos Vale Churik Vale Hay algunos Supervivientes En la cueva Madre mía Si no puedes ver Con ese casco Muchacho Búscate uno De tu talla Eso es para Un melón Del 50 Y tú tienes Un 42 A ver Que si Que si Que están en la cueva Ya voy Ya voy Venga No me lo podía Esperarlo El tema De que tuviera Que entrar En la cueva Eh Se ha venido A buscar A la gente Conmigo Hola Melma Creo que Aunque salieras De la cueva Esta Te queda Poco tiempo De vida Viendo Lo mal Que estás Madre mía Y esto de que La Ania Me esté Pegando Eh Sharlah Honey Oh Que penita Ha muerto Su mujer Y como es una persona No le des la vuelta Al cuerpo Sabes No la No la coloques Ni nada Déjala ahí Así Tira Oh cariño Y deja ahí El cuerpo Amiga Amiga Vamos a buscarlos Me gusta Uy Por cierto Las skills Amigo Combo attack Learn Por supuesto Jagged blood Eh Path De este Por supuesto De koijutsu Oh madre mía Son jutsu Y todo Maravilloso Si es que sabía yo Que es como Hola Hola Chaval Pero que me estás contando Eso lo he hecho yo Eso ha sido con la C Madre mía Eso es un Es un dash En toda regla Suffering Bear Los suffering bear Estos No sé por qué Pero creo que Deben de ser Mira Ataca Ahora que tenemos que hacer aquí Amigo Talto Anya Anya ¿Dónde está Anya tío? Me he dejado Anya Ahí detrás Cuando he hecho Si efectivamente He hecho el dash Y me he quedado Me gusta porque Le han puesto Una vocecita Y la vocecita Ya directamente Te hace como Un resumen Super rápido Vale Tenemos que Matar A tres de estos Creo ¿Verdad que sí? Lo siento No tengo nada En contra tuya Ya está Vamos a piquear por aquí Por el suelo Que hay maná Hay oro Hay de todo Y ahora que Uno más Oh venga Dale Ahí estamos Quitan Quitan un poquillo ya Los osakos estos Y ahora que tenemos que matar Argon Infected Bear Vale De momento Esto es fácil ¿Vale? Porque no me No me atacan O sea No son No tienen agro Vamos Ah toma Que de cositas Han caído por aquí No primo Míralo Rehuyen ¿Lo habéis visto? Echan para atrás Ahora que Go to Where Annie is waiting Ok Hola Selara Se han caído cosas Por el suelo Ya te las recojo yo Ay no puedo Que mierda Aparece en gris Oh ¿Dónde está Annie? Espérate que no está aquí Se me ha movido el sitio Annie 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 ¿Dónde coño está? Tú niña mierda ¿Dónde te has metido? A ver Paesín ¿Dónde coño está la niña? Vale Aquí Con un popoli Es un Un pug Es un perro tío Míralo Es un perro ¿Por qué? No sé si está bailando conmigo O está hablando tío Venga ¿Ahora qué? Eh... Senania o Ahead Vale Que te pires prima Vale Ya está Y ahora tenemos que destruir Tres Argon Detector De estos ¿No? Tu 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 Que son Eso son Converter Pero dice Detector No Argon Infector Ven Será entonces hacia arriba Me imagino Quita en medio Oso Ah mira Coño se están ahí Joder El chaval Estoy diciendo Argon Pero Pero Básicamente es Argon ¿No? Ah vale Que hay que examinarlos No romperlos Ok Lanza luego después Como un rayito Al cielo Es un beacon Es minecraft Pero en... En detalle A ver Madre mía Este está peor que yo Es un perro feliz Go to Valkion Federation Post Eh... Vale Pues Vuelta para arriba Vámonos Mira ahí Que arbolaco tío Que a veces estamos más cerca Eh Vale Pues ya hemos llegado hasta aquí Eh... Annie is nowhere to be found Se ha perdido La niña mierda Se ha perdido Vale Pues lo voy a dejar por aquí Chicos Si os está molando el juego Eh... Pues me lo decís Y jugamos Es free to play O sea que... Free to play Free to play Vale No sé si os habéis fijado Pero por ningún lado Me ha salido tienda Ni me ha salido nada Lo podéis descargar de la página Y... Bueno Pues si no tenéis problemas Con que el juego esté en inglés Que ya ves tú Que es que es súper sencillo Simplemente con que vayáis siguiendo el minimapa Es... Es básico O sea no... No tiene nada No hace falta ni que sigáis la historia Así que si os animáis Pues ya sabéis Me vais diciendo Chao, chao Chau... Chau...